Buenos días. En este tema vamos a describir los aspectos básicos de la conservación de los peces continentales de España. Como en otros grupos faunísticos, sus objetivos principales son dos. En primer lugar, dar a conocer las particularidades de nuestros peces continentales desde el punto de vista de su conservación, su diversidad de taxones, el carácter endémico de muchos de ellos y el alto porcentaje de los que se encuentran protegidos o amenazados. También describiremos sus principales amenazas y todo ello con la finalidad de justificar las pautas generales de gestión para su conservación. En segundo lugar, describiremos las medidas concretas de gestión que se están aplicando en algunos casos de subgrupos o especies emblemáticas o particularmente importantes. Los peces continentales son el grupo de vertebrados más olvidado durante años por la investigación, el menos conocido, el que tiene mayor porcentaje de endemismos y muy probablemente el más amenazado. El estudio de los peces continentales españoles se empezó a abordar con profundidad hace muy poco, unos 40 años. Dos de sus principales impulsores fueron Ignacio Doadrio y Benigno Elvira, compañeros biólogos, amigos y miembros de un grupo de zoologos estudiantes que empezó a trabajar precisamente en esta escuela, a veces colaborando con Félix Rodríguez de la Fuente y que constituyó el germen de parte de lo que hoy es la zoología española. La configuración de la actual situación de las poblaciones de peces continentales de España es una historia fascinante que ha podido irse descifrando en ese corto periodo de tiempo y que todavía hoy no se conoce suficientemente bien. La situación es diferente para las especies dulceacuícolas estrictas y las diadromas, las que toleran cierta salinidad. Las primeras obviamente no pueden salir de los ríos al mar y por tanto no pueden cambiar de cuenca. Por ello, su origen, evolución y distribución han estado condicionados estrictamente por procesos geológicos. Y también por eso son esas especies las que exhiben mayores porcentajes de endemismos, que llegan al 100% en algunas familias, y desgraciadamente las más amenazadas. La península ibérica quedó aislada del resto de Europa hace unos 25 a 40 millones de años, con la orogenia alpina, que provocó la formación de los Pirineos, entre otras muchas cadenas montañosas del mundo. Desde entonces, la evolución de nuestras especies de peces dulceacuícolas ha sido independiente. La península se convirtió en un verdadero laboratorio de especiación de peces dulceacuícolas. Cada una estaba encerrada en su correspondiente cuenca hidrográfica. Sin embargo, estas no han sido siempre como las conocemos ahora, porque durante el periodo mesinense, hace unos 6 millones de años, se cerró el Estrecho de Gibraltar, lo que provocó una desecación muy importante del mar Mediterráneo, que a su vez, hizo posible que algunas cuencas de los ríos que desembocan en él pudiesen confluir y, por tanto, compartir sus poblaciones de peces continentales. Durante los últimos 2 millones de años, también se han producido algunas captaciones de cuencas, que han podido ser descritas precisamente gracias a sus poblaciones de peces. Y las glaciaciones del Pleistoceno, que terminaron hace unos 12.000 años, también generaron procesos de aislamiento, deriva genética y diversificación. Todo ello, unido a las interesantísimas particularidades reproductivas de los peces, que mencionaremos con posterioridad, han permitido la aparición de nuevos taxones, que obviamente son endémicos. Sin embargo, esa situación cambió drásticamente en el último siglo, como consecuencia de la importación de numerosas especies alóctonas invasoras, debida, entre otras cosas, al escaso interés deportivo de nuestras especies autóctonas. Resumiendo lo expuesto hasta ahora, podemos decir que las principales debilidades de la conservación de los peces continentales españoles son su relativo desconocimiento y la escasa valoración por la sociedad, sus elevados niveles de endemicidad y rareza, y aquí recordamos que no todo lo endémico tiene por qué ser raro, y el escaso interés deportivo de nuestros taxones autóctonos. Las principales amenazas son la pérdida de hábitats, embalses, encauzamientos, variación de caudales, graveras, etc. La introducción de especies invasoras, importantísima, la contaminación y en algunos casos de taxones escasos, la sobrepesca. El desarrollo de la genética evolutiva, debido a la mejora de las técnicas de estudio del material genético, ha permitido conseguir avances espectaculares en el conocimiento de nuestra diversidad de peces en los últimos años. Uno de los trabajos más interesantes es el de Zardoya y Doadrio, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ellos, mediante el análisis de ADN mitocondrial, el que se hereda por vía materna, que se descubrió en 1963, describen la estructura filogenética de los ciprínidos españoles. Esas investigaciones, que también se han producido en otras familias, son las que han hecho cambiar la nomenclatura de muchas especies, y las que explican los altísimos porcentajes de endemicidad que se dan en los peces continentales europeos y, en particular, en los españoles. Y esa endemicidad, unida a las amenazas globales que ya hemos descrito, es la que explica que la mayoría de nuestros tasones de peces dulceacuícolas autóctonos estén amenazados en distintas categorías, como se puede apreciar en esta diapositiva que describe las de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, o en esta otra, correspondiente al Libro Rojo de Doadrio. En ella, también incluyo enlaces con los listados actualizados de especies, para que podáis conocer nuestra diversidad de taxones y sus nombres actualizados. El Real Decreto 139-2011, que establece el listado de especies en régimen de protección especial y, dentro de él, el catálogo español de especies amenazadas, incluye los taxones y categorías que se pueden ver en la diapositiva. Sin embargo, probablemente por el rápido avance científico de los últimos años, muestra ciertas diferencias con el listado de la UICN y con la más antigua directiva Habitats. En esta diapositiva, con imágenes cedidas por Benigno Elvira, se resume muy bien el brutal cambio e impacto que han provocado en sólo un siglo las numerosas introducciones de peces exóticos invasores en España. En esta otra, se exponen los taxones que han sido considerados exóticos invasores, por el Real Decreto 630-2013, que probablemente habrá que ir actualizando, porque, desgraciadamente, aunque esté prohibido, el afán de introducir peces en nuestros ríos y embalses ha calado hondo. Por otra parte, esas actuaciones son muy difícilmente reversibles, sobre todo si, como sucede con algunas especies, el interés deportivo es enorme, como pasa con el lucio, el black bass, la carpa, el siluro o la lucioperca. Y aquí tenemos que recordar que el Real Decreto 630-2013 prohíbe taxativamente devolver los ejemplares capturados al medio natural. El esturión, acipenser esturio, es una especie anádroma, que vive normalmente en el mar, pero se reproduce en agua dulce, necesita los ríos. De gran tamaño vivía en todos los grandes ríos de Europa, España incluida, pero hoy se considera en peligro crítico de extinción. La última captura en España se hizo en el mar, en Gijón, en 2010, el ejemplar de la fotografía, de 2,3 metros de longitud y 130 kilos de peso, aunque pueden llegar a los 400. En el Atlántico, la última captura fue en el Guadalquivir, en 1992, y en el Ebro, el último ejemplar, joven, se capturó en 1970. En Francia, se puso en marcha un plan de acción orientado a su recuperación, que incluía medidas preventivas, de mejora de hábitat, de conservación in situ y de reproducción ex situ y reintroducción. España inició actuaciones en ese sentido, aunque a menor escala. También, más recientemente, en 2018, se ha presentado otro plan de acción paneuropeo para todas las especies de esturiones. En la parte inferior derecha de la diapositiva, se puede ver el ciclo de vida de los esturiones con las principales amenazas que les afectan en cada fase. En España, se ha realizado el proyecto Life Migrato Ebre, orientado a la conservación de especies de peces migradores, como el esturión, la anguila, la saboga o la lamprea de mar, Petromizum marinus, en el río Ebro. Sus actuaciones fueron muy diversas e incluyeron reducción de obstáculos para el acceso de esas especies a sus antiguos frezaderos, como la construcción de una escala en la zona de Asco y, por supuesto, muestreos de peces, reintroducción de algunos y actuaciones de sensibilización, información y participación pública. Además de la lamprea de mar, tenemos otra especie estrictamente fluvial, mucho más pequeña, la Ampetra planeri, amenazada en la categoría de preocupación menor a escala global, pero en peligro crítico en España, donde solo hay pequeñas poblaciones en algunos ríos de Navarra y País Vasco, que vierten al Cantábrico. La protección del hábitat y, en concreto, del lecho del río es esencial para su supervivencia. En esta diapositiva incluyo enlaces con dos publicaciones interesantes de English Nature, una de la lamprea de río y otra del cabilat, cotus govio. El cabilat es un pequeño pez bentónico que vive en las cabeceras de ríos de aguas claras. Tiene una amplia distribución europea y mundial, por lo que su grado de amenaza es pequeño, menor preocupación según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, en España su área de distribución es mínima, porque solo se ha encontrado en las cuencas de tres ríos, Garona, Vidasoa y Nibe. Sus principales amenazas son la alteración de los ríos y sus principales actuaciones de conservación, evitar tales alteraciones y la contaminación, restaurar su hábitat y la reproducción ex situ. Mucho más grave y acuciante es la situación del Jarabugo, Anaecipris hispánica, al que se ha calificado de pez más amenazado de Europa. Evaluado como amenazado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y como en peligro de extinción en el catálogo español de especies amenazadas, es una especie endémica del suroeste ibérico, de pequeño tamaño. Parece haber desaparecido de la cuenca del Guadalquivir por vertidos, aunque se mantiene en la del Guadiana, por ejemplo en el Parque Nacional de Cabañeros, donde está muy afectada por la predación de especies exóticas invasoras, la pérdida de calidad del hábitat y también, hay que decirlo, el desconocimiento y la escasa sensibilización social. Ha sido especie objetivo de un proyecto live portugués, que analizó muy adecuadamente su situación e inició actuaciones orientadas a contrarrestar todas las amenazas que le afectan. El calandino, Squalius alburnoides, es otro pez pequeño endémico amenazado en la categoría vulnerable de la lista roja de la UICN y no mencionado en el Real Decreto 139-2011. Tiene un ciclo de vida fascinante, presenta poblaciones hibridógenas. Las hembras producen óvulos en los que se elimina el genoma paterno, por lo que los óvulos son genéticamente iguales que las madres. Luego, estos óvulos se unen con espermatozoides de otras especies, el cacho y el bordallo, con los que producen individuos que son hemiclones de las madres. El resultado es que los ejemplares son casi todos hembras y triploides, con dos genomas diferentes según si se han cruzado con los espermatozoides del cacho o del bordallo. Se trata, segundo Adrio, de una situación muy rara en el mundo, pero que puede presentar ventajas en ambientes con sequías extremas. El calandino ha sido una de las especies objetivo en el proyecto LIFE CIPRIBER, orientado a la conservación y conservación de los ciprínidos ibéricos de interés comunitario. En la diapositiva incluyo también un enlace con el trailer de un documental sobre los peces endémicos del duero. Y si decíamos que el jarabugo podía ser el pez continental más amenazado de Europa, el caso de la bogardilla, Squalius palaciosi, también endémica del suroeste ibérico, es todavía peor, porque podría estar extinta. Aparece catalogada como en peligro crítico en la lista roja de la UICN y en peligro de extinción en el catálogo español de especies amenazadas. Fue descrita por Doadrio en 1980 como un nuevo género, Iberocipris, aunque luego ha sido incluida en Squalius. En aquella época su población era muy abundante en el río Jándula, en Jaén. Sin embargo, se ha reducido muchísimo o puede haber desaparecido como consecuencia de vertidos y la regulación del embalse del encinarejo. Para su conservación, se recomienda el control de las especies exóticas invasoras y de los vertidos contaminantes, y la minimización de la regulación de los ríos. Otro pequeño ciprínido endémico español, en este caso del río Júcar, en el este peninsular, es la aloína, condrostoma arrigonis. Con una tendencia provocional muy regresiva, está amenazada por especies exóticas invasoras y por numerosas actuaciones que degradan su hábitat. Infraestructuras hidráulicas, contaminación, extracción de agua para riego y áridos y otras. Aparece catalogada como en peligro crítico en la lista roja de la UICN y en peligro de extinción en el catálogo español de especies amenazadas. Por el momento parece que poco o nada se ha hecho para evitar su desaparición. Y también es crítica la situación de los representantes ibéricos de los ciprinodontiformes, peces de tamaño muy pequeño que viven en lagunas litorales, acequias y canales de riego. El Samaruc, Valencia hispánica, es uno de ellos, con un área de distribución que comprende la comunidad valenciana. Sus poblaciones, muy pequeñas, están en franca regresión por pérdida y degradación de hábitat y predación de especies exóticas invasoras. Está catalogada como en peligro crítico en la lista roja de la UICN y en peligro de extinción en el catálogo español de especies amenazadas. En 2004 la Generalitat Valenciana puso en marcha un ambicioso plan de recuperación de la especie. Similar a la del Samaruc es la de otras dos especies del orden, los Fartet, del género Afanius, el Iberus, del Mediterráneo y el Beticus, del Atlántico. También están catalogadas en peligro crítico en la lista roja de la UICN y en peligro de extinción en el catálogo español de especies amenazadas. En 2004 se puso en marcha un proyecto para recuperar las poblaciones de Afanius iberus en Murcia, siempre con los mismos planteamientos, descenso y protección in situ, mejora de hábitat, reproducción ex situ y campañas de divulgación y sensibilización. Para terminar mencionaremos brevemente la situación de la anguila. Se trata de una especie catádroma. Nace en el mar de los Sargazos, a 700 metros de profundidad. Sus larvas son transportadas por la corriente del golfo y llegan a la desembocatura de los ríos en una fase que aquí conocemos como angulas. Luego remontan los ríos sufriendo una metamorfosis y ya, como adultos, regresan al mar de los Sargazos para reproducirse. Su principal problema es el disparatado precio que han adquirido sus larvas, las angulas, para consumo humano, que superan los mil euros por kilo. Ello ha provocado una presión brutal, tanto legal como ilegal, sobre sus poblaciones, que en las dos últimas décadas del siglo XX se redujeron a un 1 o 5 por ciento de las que había antes. Por ello, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la considera amenazada en peligro crítico y está incluida en el convenio CITES con cuota cero en todos los estados miembros de la Unión Europea. Curiosamente, no aparece mencionada en el Real Decreto 139 barra 2011. También se lucha intensamente contra la captura y el tráfico ilegal, a veces con riesgo de la integridad de los que lo hacen, como sucedió en febrero del 2020, cuando los contrabandistas quemaron un barco de la Universidad de Córdoba que trabajaba en el estuario del Guadalquivir. La Junta de Andalucía ha abordado un plan de recuperación y conservación de peces e invertebrados en medios acuáticos epicontinentales que incluye lógicamente a la ánguila.